La Fiesta Popular Con los pibes, con los viejos, con los que quieran entrar Todo cabe en nuestro abrazo, porque abraza de verdad Estamos siempre realizando fantasías, nuestra manera de vivir en vez de vivir Pueblo divino que a las venas se amocina, pueblo coraje que jamás se va a rendir Nuestra alegría no es la alegría del pueblo, esa que algunos deben ver en la TV Y denunciamos todo lo que nos lastima, con el cuchillo de la heronía de usted Los corazones que se funden en el barrio, pasó muy bien que no vaya a pasar De tantos sueños a la vuelta de la esquina, solo esperas que te atives a borrar Con los pibes, con los viejos, con los que quieran entrar Todo cabe en nuestro abrazo, porque abraza de verdad Somos hijos de una historia, premiada de porvenir La que se contó en los barrios, la que vamos a escribir Con la llamita prendida, viva en cada corazón, recordando a los que fueron Verso, verso de nuestra, de nuestra canción Realizando fantasía, respirando cantamán Floreciendo en la alegría, de la fiesta popular Con los pibes, con los viejos, con los que quieran entrar Con los pibes, con los viejos, con los que quieran entrar Todo cabe en nuestro abrazo, porque abraza de verdad Realizando fantasía, realizando fantasía Realizando fantasía Realizando fantasía Realizando fantasía Un programa de Murga y Carnaval Realizando fantasías Realizando fantasías